Eh, complaciendo a toda la gente que nos acompaña Vamos a ver eso que dice Algo suavecito de la cumbia mexicana Dice Sabor Yaguarú Bailamos Y Julio César Guerrero Con sentimiento Allá dice Juba Suave, suave Sé que tienes Otro amor mi vida Que te da lo que Siempre querías El tener amor No te importó Ahí sabe Porque su riqueza Te secó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un fin cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un fin cariño DJ Mateo Y sabes una cosa mami Esa jaula de oro Es tu prisión Y no todo lo que brilla es solo Dice Así Tendrás que llorar Dice Me dijeron Que no estás contenta Que en la cara Se te ve tristeza Esa jaula de oro Es tu prisión No deja latir Tu corazón Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Y regresarás Yo tengo un fin cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un fin cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un fin cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un fin cariño Y regresarás Yo tengo un fin cariño Y regresarás Ángel Beléas Qué sabor Música